Justo a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus pasos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Gracias madre mía Por ayudarnos de Jesús Haznos más un interés Tan sencillos como tú Gracias madre mía Por abrir tu corazón Porque nos complicas Y nos das amor Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamá son dos En el cielo está la Virgen, que es también mamá de Dios Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar Y mamá del cielo viene, sin acuerdo de rezar Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo Cada día mi mamá me lo beso al despertar En el alma llevo el beso de mi madre celestial Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María Ella es María Ella es María Ella es María Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, 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 ella es mi compañía Ella es María 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 Gracias, madre, por tu presencia Tú nos llevas a Jesús Gracias, madre, por tu silencio Tú estimulas nuestra fe Gracias, madre Gracias por que eres muy sencilla Gracias por que llena de gracias Gracias Madre Gracias Gracias por queophobia Gracias por que realmente hay una palabra Gracias Madre Gracias por tu corazón abierto, gracias por mi vida así constante, gracias madre, gracias. Gracias, gracias porque te abandonas en sus manos, porque siempre mides la esperanza, gracias madre, gracias. Gracias, gracias porque tú sigues amando, gracias porque tú vas actuando, gracias madre, gracias. Gracias, gracias madre, por tu presencia, tú nos llevas a Jesús, gracias madre, por tu silencio, Dios dimó la nuestra fe. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.